Me siento muy contento porque, no, voy a empezar de nuevo, voy a empezar de nuevo, perdónenme, que estoy, recién anoté todo, terminé hace poco de anotar todas las cosas que quería hablar de este extracto, porque como ustedes saben, o los que están medio atendidos acá en el mundo del internet, saben que se acaba de terminar la última temporada de The Voice, me gustaría en este video hablar de cosas interesantes que encontré con la serie de The Voice. Me pareció la temporada más polémica, para muchos una temporada bastante entretenida, para otros también fue la peor temporada de toda la serie. ¿Qué opino yo de todo lo que hemos visto de esta serie? Más o menos de los, son ocho capítulos de esta temporada 4. A ver, la primera temporada de The Voice a mí me encanta, creo que es una temporada tan bacán, tan pulenta la serie de la primera temporada, y me gusta mucho este, bueno, ya hablé un poco de la serie de The Voice en el spin-off que hay hace tiempo de Genbe, que ustedes saben que a mí no me gustó mucho esa serie porque me pareció como una pérdida de tiempo si estáis viendo The Voice. Pero bueno, para dejarlo muy rápido y muy corta, la primera temporada de The Voice es mi temporada favorita. Ahí presentaron todos los personajes, ahí pudimos conocer un poco más a todos los sedes en el mundo de los superhéroes. Ya desde la segunda temporada, la serie empezó a tener como un horizonte, una historia que contar. El cómic de The Voice y la serie es muy diferente. El personaje de Billy Batcher, el mismo Homelander, es muy diferente el cómic que en la serie. El Homelander en el cómic es un weón que, claro, ha hecho atrocidades, es un weón completamente enfermo, pero igual tiene como una especie de código y ética. Acá en la serie no, el weón es un pendejo weón de 40 años que se comporta como un desquiciado mental, un weón es un imbécil prácticamente de Homelander en la serie. Y en la segunda temporada lo pudimos verlo bastante mejor. Ahora, sé que a muchos a la tercera temporada les gustó más. He hablado mucha gente con mis cercanos y todos me han dicho que la tercera temporada es su favorita porque ahí introducieron a Soul Dear Boy. Yo siento que la tercera para mí es la más floja de todas las que he visto. Lo único que tenía como interesante la tercera temporada era la trama de Soul Dear Boy y también sobre los orígenes de algunos superhéroes. Pero siento yo que la tercera temporada como que había capítulos que, oh, conchetumadre, avanzaba súpermente lento. Siento que también se volvió muy politizado, que eso es algo que me gustaría poder hablar sobre esta opinión de la cuarta temporada. Desde The Voice siempre ha sido político, hasta incluso en los cómics. Tú te leís los cómics y obviamente se nota que hay mucha crítica sobre la política estadounidense. Ustedes saben que esos weón los gringos son más locos que la conchetumadre con la política. Entonces, claro, la serie desde la tercera temporada se empezó a politizarse más. Pero eso es normal, porque la serie, porque estábamos en la mitad del cómic. Aunque se aleja muchísimo de muchas cosas, la trama es igual. Contaba lo mismo que el girosgasmo, ahora el plan de Bouchard de erradicar a los superhéroes en la cuarta temporada. Todo va como igual que en el cómic, pero de una manera diferente. Más interesante siento yo. Que aquí la serie The Voice lo ha hecho bastante bien. Le está dando coherencia al cómic. Porque el cómic es salvaje, pero en el estilo argumental queda mucho el debe. Por ejemplo, si aquí ya los superhéroes hacen atrocidades y asquerosidades, como matar al otro superhéroe, matar a humano, las cosas que hacía Homelander en la serie. Bueno, los cómics es peor, porque los weones son caricaturas prácticamente. Caricaturas de la maldad. Entonces la serie como que te justifica todas las acciones y todas las decisiones. Por eso siento que Billy Bouchard en la serie... Buena, buena amigos míos, aquí la VTuber con Pene. En esta parte me gustaría poder explicarte un poco mejor aquí en postproducción, porque considero que Billy Bouchard de los cómics es inferior a la serie. Así que bueno, vamos por partes. En los cómics, Billy Bouchard es un personaje casi perfecto, siento yo. Era un buen fachero que siempre sabía los trucos o las cosas malas que hacían los Seven. Era una persona que se sabía guiar hacia la inmoralidad. Odiaba a los superhéroes desde el principio y especialmente los quería puro erradicar, porque claro, eran unas bestias incontrolables. Me encantaba que siempre tenía plan para todo y siempre le salían sus planes a la perfección. Ha habido pocas veces que Billy Bouchard haya fracasado en alguna misión en los cómics, pero siempre ha sido el victorioso. Incluso en el final de la serie, en cierta manera, él ganó porque controló a los superhéroes de cierta manera. Como lo vuelvo a decir, es un Gary Stu, y siento que el mayor problema es que le faltó un poco más de desarrollo, o algo de drama de su vida. Obviamente sabemos que hay un cómic que se llama Dear Becky, donde te cuentan un poco el pasado de Billy Bouchard, pero siento yo que hubiera sido interesante que albergaran un poquito más. Eso es la historia principal. Billy Bouchard peleando con sus demonios internos, las decisiones a veces de tomar que lo que estoy haciendo es por solo mi propio beneficio. Hubiera sido genial ver esa faceta un poco más filosófica de Billy Bouchard. Y eso es lo que hace en la serie. La serie, todo lo que te dije que los cómics no lo hace, en la serie sí lo hace. Explica muy bien por qué Billy Bouchard quiere erradicar a los superhéroes, por qué quiere vencer a Homelander, que en cierta manera tiene unos demonios internos, que tiene que tratar de solucionar ahora en la cuarta temporada con el personaje del Negan, que es prácticamente su lado más oscuro, que quiere salir de él. Y también toda la relación que tiene Billy Bouchard con los otros, con los The Boys, es increíble. Aquí tenemos obviamente una superioridad al cómic, especialmente con este personaje, que para mí yo lo encuentro uno de los mejorcitos que hay actualmente de toda la serie de The Boys. Uno de mis favoritos, obviamente. ¡JUNTO CON DEEP! Homelander en esta temporada se destacó muchísimo. Estuvo muy bueno Homelander. Pero bueno, voy a, perdón por asaltarme un poco, pero estoy tratando de explicar qué opino de todo The Boys, porque es la primera vez que hablo de la serie en sí. El video anterior que hice fue de Genme, pero la tercera temporada la sentí... MEH. Tuvo momentos bacanes, como por ejemplo el Heroes Game y el final de temporada. Me parecieron buenos. Ahora, ¿qué opino de la cuarta temporada? Me gustó harto, weón. No es la mejor, sino que es la segunda. Yo me quedaría con esta temporada antes de la primera. Está la primera y después está la cuarta. La cuarta temporada de The Boys, bueno, ya sabía yo que iba a empezar lento, que muchos criticaron eso, que la serie se volvió lenta, que habían muchas subhistorias, que no llegaron nada, pero siento yo que la temporada que vimos fue un puente a todo lo que vamos a ver ahora en la quinta. ¿Qué lo digo? La cuarta temporada empieza a contar los sucesos que pasaron en la tercera y también te habla un poco más de los personajes, la relación de Billy Batch con su enfermedad, por lo menos tratar de salvar al hijo de Becca, que es el último que le pidió que lo hiciera por él. Me encantó todo ese desarrollo. También me gustó mucho el... Aquí realmente, y lo vuelvo a repetir, lo voy a volver a decir, que Homelander en esta temporada se lució... Bueno, hay escenas espectaculares con él. Memes buenísimos que acaban de sacar. Y siento que cada vez puedo decir que Homelander es uno de los mejores villanos actualmente de la serie, de esta década. Homelander de verdad se destacó muchísimo. Me da un poco de miedo el personaje de Anthony Starr, porque no sé cómo ese weón después de actuar queda con su mente de interpretar a un maniaco como el Homelander. Hay escenas de verdad trocedes. En esta temporada hubieron momentos bastante fuertes. No solo por las escenas del gore o del sexo, sino que hay cosas que de verdad me generaron un poco así... Normalmente The Voice, siempre cuando muestra la ultraviolencia o el gore, siempre hay como un tono de humor, ¿cachai? De humor negro. Entonces, en esta temporada no hubo tanto humor, siento yo. Incluso habían cosas bien turbias que... Wow. Me sorprende mucho la libertad que le dieron a los productores y a los escritores y especialmente la posibilidad que le da Amazon Prime para contar ciertos temas. Me gustaría responder una weá porque ha pasado algo que cuando se estrenó la serie, muchos youtubers le estaban tirando mierda. Yo me empecé a ver unos par de videos de opiniones de algunos youtubers de críticas de serie y la mayoría de los haters o la mayoría de la gente que no les gustó la cuarta temporada dan la típica excusa. The Voice se volvió walkie. La serie ya cagó rotundamente, ya empezaron a poner agenda política en la serie y me da risa porque hay gente... Bueno, hay un youtuber especialmente que se nota que a The Voice le gusta pelear, le gusta hacer video contra la cultura y claro, puteo toda la temporada The Voice echándola como comunista e izquierdista. Bueno, todo ese tipo de comentarios yo no estoy tan de acuerdo. Siento que The Voice, en cierta manera sí, es una serie muy política pero al mismo tiempo me gusta algo de esta serie que habla de los dos bandos, la derecha y la izquierda. Como ustedes pueden ver, claro, en The Voice el villano Homelander es de derecha es un guan como Donald Trump. Lo lidera una empresa como Vogue que Vogue es racista, que ha tenido miles de funas son empresarios que solo se preocupan por el dinero que fabrican mierda, que han contaminado a una población mundial. Claro, según la mentalidad de estos fachos de YouTube dicen, no, es que estos hueones son los malos y los pobres de izquierda son las víctimas de todo esto y a mí me parece tonto porque incluso en la misma serie los personajes como The Voice, que son los protas y algunos personajes que aparecen ahí, que son de izquierda también ha hecho atrocidades. QB, las cosas que ha hecho los supuestos progres de los personajes progres de la serie también ha hecho atrocidades y cosas bastante turbias. Se entiende un poco que hay un descontento pero el cómic es así, weón, ¿cachai? Y yo personalmente ya dejaré de leer los comentarios de estos tipos de los que simplemente les gusta criticar la serie por las políticas porque yo de verdad sentí que The Voice no es una serie política, es una serie de superhéroes. Meten cosas de la política porque es realista la serie entonces entiendo la rabia, entiendo que ay, se meten con Donald Trump, ya son los malos ay, no, ya empezaron la prueba un negro y la relación gay bueno, filo, digan la guay que quieran a mí personalmente no me interesa, no me interesa nada estas cuestiones políticas y no me interesa nada que la serie quiera darte enseñanza a mí la serie no me enseña nada yo me divierto viendo The Voice. Y bueno, eso sí, que me gustaría poder decirlo el hate que recibió The Voice últimamente por parte de la comunidad fue por culpa de Eric Clifty, el showrunner de la serie porque él en varias entrevistas empezó a putear a Trump empezó a escribir como comentarios diciendo que te hueles tonto, que te hueles loco incluso los mismos actores de The Voice también daban muchas opiniones políticas eso también creo yo que perjudicó un poco la percepción de la serie porque si está un tipo que está liderando una serie que tiene que ser más o menos neutral que se trate de los superhéroes hablando sobre sus pensamientos políticos se puede entender que puta si igual tú le pusiste algo de tu ideología yo lo vuelvo a decir, la serie es neutral te cuenta que ambos lados son malos, ¿cachai? y yo siento algo Homelander no es un personaje de derecha es un hueón que está loco, ¿cachai? es un hueón desquiciado mental que ha hecho atrocidades y es un manipulador es un conche su madre no, tampoco lo siento como una persona que tenga como una ideología en sí es un desquiciado mental antes de continuar tenemos que parar por un segundo porque se viene momento publicitario bueno, bueno momento publicitario gente hermosa antes de continuar con este stream quiero agradecer a todos los miembros que nos ayudan a poder hacer estos tipos de video y estos tipos de stream de verdad muchas gracias por su apoyo económico y obviamente solo más basado de los basados ahora sí continuemos con este video tengo que decir de todos los capítulos de la cuarta temporada el que más disfruté fue el cuarto capítulo cuando vimos un poco el pasado del Homelander ese capítulo de verdad que es terriblemente turbio lo vi la primera vez es raro la hueá que va a decir pero me dio un poco de pena la vida que tiene Homelander como un experimento las cosas que le hicieron puta yo no debería empatizar con él porque es el villano pero igual en cierta manera me da pena porque ya está trastornado él fue un experimento fallido y esto causó que el One ahora no le importan los seres humanos se cree que todas las personas débiles deben morir y las cosas que hizo con los científicos uff bueno realmente oh conchito madre creo que uno de los mejores hasta la fecha por el momento de todo The Voice también tengo que destacar que las parodias de nuestra temporada igual me dio un poco de risa y un poco de asco tengo que decir que la parodia de Spiderman what weaver one conchito madre with weaver oh Dios mío yo estaba viendo esa serie con mi amigo Monger usted ya lo conoce y él es fan de Spiderman y puta igual quedamos entre los dos así con oh Dios mío ahí está la burla de Spiderman también me gustó que se volaban de Tech Nike porque Tech Nike claro es como Batman un Batman facho racista no importa nada quiere pura plata que tiene un mayo y mira el Alfred era negro tenía como mucho racismo también hay como detallazos que me gustaron por ejemplo ese capítulo cuando mencionaron el ex-Bow y mostraban todas las fases de las películas que iban a hacer me encanta esa wea que ahora incluso veo eso y como que me da risa la wea que hace Marvel es como que ahora cuando vea la Comic Con y cuando anuncian las películas de Marvel me va a recordar harto The Voice y sus parodias a esa wea esa wea lo hace entretenida la serie cuando se burla de todo lo que hace Disney y Warner y los superhéroes en vez de claro igual entretenido que se vuelven un poco de la política norteamericana pero yo creo que más disfruto cuando se burlan del mismo género de los superhéroes y eso lo hace excelente cuando mostraban sus 10 fases de película en el último capítulo me gustó esa talla que como Aetrain traicionó a Homelander salía en las noticias la película de Aetrain fue cancelada ya estaba terminada la película esa es como una referencia cuando se canceló la película de Batichica viste que Batichica ya estaba estrenada ya estaba rodada y estaban en postproducción la cancelaron para ahorrarse plata entonces me dio risa esa referencia a Batichica bueno el final quedó la cagada todavía lo vimos que pasó en el último capítulo quedó la ultra zorra aquí ya cada vez se está acercando en el final lamentablemente ya la serie nos va a dar un final por lo menos la historia principal le voy porque la serie la van a seguir expandiendo con series con cortos con supongo que a esto si le va más bien aún van a sacar películas pero la historia principal de los pibes va a terminar en la quinta temporada y aquí tengo dos hueás que decir posiblemente sean dos años que hay que esperar puta la hueá que rabia esperar dos años últimamente las series se andan demorando muchísimo yo la última temporada de boys me acuerdo que se estrenó en el 2022 tuve que esperar dos años y peor aún que claro se va a venir la cuarta pero antes va a llegar la segunda temporada de Gen B ustedes ya saben que no me gustó Gen B no me caen bien ninguno de los personajes de la serie y bueno me da rabia porque en vez en vez de al tiro hacer la última temporada de boys ya tenerla al tiro que empezará bueno yo incluso me hubiera encantado que los guiones de la quinta temporada estuvieran listas y empezaran a rodar la llave para tenerla para el próximo año no pero vamos a tener que empezar a ver la guada fome de Gen B supuestamente van a sacar una serie de boys de México también hay rumores que si es verdad eso si me interesaría ver más una segunda temporada de Diabolical pero vamos a tener que esperar dos años a dos años es mucho esa guada como que me me da rabia como que no solamente es The Boys sino que casi la mayoría de la serie se están demorando tantos en hacerla bueno imagínense que por ejemplo a mi me pasó que claro la casa del dragón también se demoraron dos años en sacarla y tengo que decir que esta última temporada de la casa del dragón está más fome que quedarse dormido en una en una misa dominguera ¿pocachai? bueno aquí yo dije que este extracto es largo porque voy a hablar mucho de The Boys ya hablé mis opiniones quiero ahora hablar de teorías encontré varias cosas interesantes que me gustaría hablar con ustedes y quiero ver si ojalá bueno estas son mis teorías prácticamente aquí yo me tomé el tiempecito y empecé a sacar teorías sobre qué podría pasar en la quinta temporada y cómo podría terminar y me baso un poco en los cómics porque yo me leí el cómic completo de The Boys entonces estas teorías que yo les puedo dar serían como lo que podría pasar por la cuestión de los cómics la serie y los cómics van en el mismo puerto aunque la gente diga que se alejó mucho de los cómics están en el mismo lore adaptaron el Heroes Game de otra manera obviamente ahora están adaptando el último arco del cómic y yo creo que el final va a ser algo parecido al final del cómic pero de una manera bastante diferente yo lo expliqué al comienzo del extracto el desarrollo de cada personaje el desarrollo de Billy Butcher del Akiriko del Mother's Milk del Homelander de los Seven es muy diferente esto es tan mejores construidos que en los cómics entonces yo creo que los sucesos que le van a pasar a estos personajes en la quinta temporada van a ser diferentes por ejemplo puta si que no quieren escuchar lo que les voy a decir no vean esta parte del extracto porque esto es spoiler del cómic bueno Billy Butcher mata al The Boys pues mata a Mother's Milk mata al French y mata al Akiriko y siento yo que cuando los matan el Billy Butcher como que no siente no empatizaba con ellos los mató porque estaban interfiriendo en su plan para eliminar a los superhéroes siento yo que podría pasar lo mismo que el Wong podría incluso matar a todos los pibes pero aquí habría más como dramatismo como más el momento más bajo que este Wong puede causar especialmente personajes como Mother's Milk que un Wong tiene una hija la Kiriko recién se está cariñar con Frenchy sería como muy dramático que los maten pues entonces algunos van a decir no que no deben ser igual pero yo siento que podrían hacer lo mejor esas muertes que lo hicieron en los comis porque en los comis yo lo digo claro es una pena ver a los personajes muertos ahí porque igual hay más historia en estos personajes entonces esas muertes podrían generar mucho impacto pero al mismo tiempo sería muy interesante de ver la próxima temporada va a ser larga porque hay muchas cosas que tienen que revelar por ejemplo no sabemos nada de personajes de los Seven no sabemos qué le pasó a Queen May después de que se fue de la tercera temporada ella supuestamente se fue con una pareja y no creo que ella no volverá más debe volver porque estaba quedando la caga o sea el Homelander está prácticamente tiene el poder de controlar casi el gobierno de Estados Unidos entonces ella tiene que volver qué va a pasar con A-Train también desapareció también y yo creo que no no van a dejar cabo suelto con estos personajes qué va a pasar con Ryan con lo que pasó con la muerte de Melody que lamentablemente murió realmente se va a volver igual que el Homelander o él va a recapacitar y va a ayudar a Billy Bacher a detener a su papá ahí tenemos un personaje bastante interesante de Brian también tenemos que saber qué va a pasar con Stan también qué va a pasar con el jefe de Vogue qué pasó con él después no lo vimos nada más qué pasó bueno yo siento que a ver también se me había olvidado cosas Sister Sage también otro personaje la mente maestra de todo esto también siento que hay algo que está ahí algo tiene ella en esa web algo que me gustaría hablarlo más o menos en el final de este extracto pero lo primero que me gustaría a mí que por favor lo haga que lo hagan muy bien en esta última temporada es que de verdad Homelander pierda la cabeza es lo que más quiero ver en un momento de la serie se destape todas las cosas que ha hecho Homelander porque aunque ustedes lo pudieron ver que este WAN ahora está controlando a todo el mundo el WAN todavía nadie le ha revelado sus peores secretos el WAN mató un montón de personas hizo volar un avión completo mató a políticos WAN violó una mujer el hijo de él es fruto de una violación WAN todas las atrocidades todas las asquerosidades los fetiches raros no se han revelado de ese WAN entonces ¿quién es la persona que podría desvelar todos esos secretos? es Stan el jefe de Vogue y yo siento que él podría destapar todo este complot y yo siento que si pasa eso claro este WAN se va a volver ultramente loco y va a empezar a ser un genocido cualquiera en los cómics claro el Homelander claro tenía más o menos manipulado a los superhéroes pero yo lo digo el cómic Homelander no es el loco maniaco como en la serie el WAN igual tiene como una especie de conducta aquí no este WAN incluso ha matado superhéroes al frente de otros me gustaría ver que todo el mundo odie a Homelander que de verdad que nadie siente empatizado por él porque uno de los típicos estúpidos clichés de mierda que hace en la serie es que al final existan los bandos de los malos así como es que nosotros fuimos recluidos y Homelander nos salvó no a mi me gustaría que Homelander todo el mundo lo odie que todo el mundo lo deteste que no exista nadie que lo apoye que incluso que si porque esto esto ya ya hay una fractura entre la sociedad entre los superhéroes con los humanos y yo siento que ahora todos tienen a Homelander como un líder me gustaría que él lo pierdan como líder y ponga la Victoria Newman por ejemplo una mujer que murió revelándose como un superhéroe yo siento que a ella la van a dejar como la heroína de la política y a este otro weón culiao lo tengan así como la peor basura que existe eso sería bueno que de verdad y esto de verdad que los productores lo hagan bien que al final no lo hagan como un Homelander se muere y gente que es fanático del Homelander y quiere imitarlo y ser igual que él no la sociedad debe quedar claro que este weón era la peor basura del mundo y eso también sería el mejor castigo que se le puede dar a Homelander porque claro el weón lo que él más quiere es que la gente lo quiera y lo aprecien aunque él lo niega un montón de veces él quiere afecto y si él lo pierde es el mayor castigo que puede hacer porque él sí tiene afecto hay gente que lo empatiza mucho con él y en toda la serie te lo muestra desde los fans que le gustan sus películas hasta los los simpatizantes sería bueno verlo que lo pierda todo y eso le causa esta locura al final que se arrepienta de sus acciones eso sería interesante de ver de de la última temporada vamos a hablar un poco de Black Noir aquí quería también hablar una cosa Black Noir el que en esta temporada pasó como muy piola fue como el meme prácticamente en esta temporada Black Noir eh tengo una teoría sobre este weón tengo una teoría ya sabemos ya tenemos que descartar un poco que es la copia de Homelander en los cómics es el mayor spoiler es el mayor el mayor spoiler el mayor cliffhanger se podría no no el mayor cliffhanger el mayor plot twist que tiene el cómic que todas las atrocidades que hizo Homelander no lo hizo él lo hizo Black Noir era su era su su copia su doble en la serie lo descartaron pero tengo una teoría y yo creo que Black Noir si es un clon pero no de Homelander de Soldier Boy siento yo que esto mira la voy a avisar a que voy a decir y esto yo porque hace poco me empecé a ver de nuevo la serie completita y en los flashbacks de los de los de Soldier Boy y los cabros jóvenes sería un Black Noir igual que el del Black Noir de la última temporada hablaba no entiendo el personaje que tengo que interpretar era idéntico al Black Noir que vimos en la cuarta temporada se parecían un poco entonces mi teoría es la siguiente yo siento que como ustedes saben hicieron muchos experimentos con Soldier Boy especialmente con su con su ADN con la esperma entonces yo creo que además de Homelander que claro a él lo sacaron del del semen del del Soldier Boy parte de su ADN del del Soldier Boy también lo exparciaron a otros humanos yo creo que esos son los 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 Black Noir yo siento que este Black Noir que estamos viendo es una copia una copia reciente creo que Vogue tiene un seriato que todavía no se ha revelado y yo creo que ese podría ser el mayor ¿por qué? ¿y por qué digo yo esto? porque por ejemplo al comienzo hemos visto un Black Noir bueno para hablar tirando tallas no sabes lo que hace pero de a poco a poco el war empieza a matar personas está más callado incluso en la última parte se le para cuando mata a la a la asistente de Ashley miran esa parte cuando el Deep mata al guionista y después sale la sale el otro war matándola y como que se le para las mismas cosas que hace al Black Noir pasado entonces mi teoría podría ser que él es una una copia de Sol Dielboy ¿cachai? y yo creo que si es así incluso el que podría matar a Sol Dielboy podría ser Black Noir porque Black Noir quedó igual en medio así traumado con la muerte de con el maltrato que recibió Sol Dielboy ¿cachai? entonces yo creo que podría ser él podría matar a además obvio si la guapolítica es como me vengaré porque me trataste fuiste racista conmigo Sol Dielboy ¿cachai? yo creo que él podría matar a Sol Dielboy en la serie el mismo Black Noir y podría ser una una copia y la copia como me vuelvo a decir descartamos que la copia sea por parte de Homelander sino que sea del mismísimo Sol Dielboy ahora ¿qué va a pasar con Sol Dielboy? que yo no sé qué puede pasar Sol Dielboy ahora que lo van a sacar de la del criogenizador como se le podría hacer no sé si se va a unir al tiro con con Homelander van a tener como una relación entre padre y hijo al fin después de todo no sé esa es la como la mayor incógniga que me da la quinta temporada en qué horizonte ahora yo sé que Sol Dielboy y ya igual quiere vengarse por Homelander y por los otros demás bueno igual siento que ese guan también quiere pelear ¿cachai? pero me gustaría saber yo creo yo creo que que va a haber una especie de alianza entre esos dos porque claro Homelander y Sol Dielboy tienen algo parecido los dos son patriotas y más incluso el mismo Homelander quiere un papá ¿qué va a pasar con Ashley? yo siento que Ashley creo que también se va a morir esa mina se va a morir por la cuestión del compuesto B pero yo creo que pueden matar a uno de los 7 yo de verdad quiero ver muerto al Deep al Deep ya claro me da pena porque es un imbécil una huevonao un imbécil tarado un huevonao estúpido y creo que la Ashley podría ahí tener más participación Sister Sage la que está detrás de todo lo que pasó tiene algo que nosotros no sabemos de ella porque no sé si vieron el final del capítulo cuando ella dice al Homelander que el plan 1 ha funcionado bien y ahora hay que prepararse para el plan 2 siento que el plan 2 en cierta manera es cagarse al Homelander de alguna manera otra creo que esta mina lo tiene todo controlado yo siento que la Sister Sage en el final de la serie yo no creo que se muera esta mina no va a morir esta mina va a ser la más vida de todos los de todos los 7 incluso usted podría decir esta mina podría llegar a ser la próxima jefa de Vogue porque realmente es muy inteligente ella podría ser como el reemplazo de Stan prácticamente y bueno ahí tengo mis teorías ahora sobre lo que va a pasar con French y con la Kiriko hay hartas cosas que tenemos que saber todo el día también me gustaría que también revelen cosas del pasado de varios personajes también tenemos la historia del French que tiene que terminar de alguna manera porque está esa mina en la otra la que trabajaba con ella tenemos que saber qué va a pasar con ella también tenemos que saber algunos personajes todavía no sabemos sus destinos hay mucho mucho que termina entonces si la última temporada de Boys es la quinta por lo menos yo siento que va a haber un poquito más de capítulo o los capítulos finales podrían ser una película a mí no me molestaría que saliera una película de Boys a mí me encantaría ver una película que sea de los personajes no un Spinox cualquiera así que eso una temporada bien entretenida de verdad que me gustó harto la mejor la segunda como lo dije en mi top está el número uno y después está esta y le tengo muchas ganas de ver más de Boys pero bueno hay que esperar otra vez hay que esperar de nuevo y eso terrible bueno de Boys véanla cabros si ustedes no la han visto véanla de verdad que es la mejor serie que pueden ver actualmente en Amazon Prime y bueno ahora que se acaba de Boys empieza Cobra Kai hay que ver Cobra Kai ahora también hay que ver qué va a pasar con 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 los cabros de Cobra Kai por ah demasiadas series buenas que sacaban pero bueno eso me despido hasta la próxima amigos míos chau